se defiende y así el pui y dice yo no fui culpable de esa pelea los medios en los Estados Unidos todos con el titular de Yaciel Pui envuelto en una batalla de esto y más estaremos hablando hoy en Baseball News Saludos y muy pero que muy buenos días tengan todos familia Baseballera familia D con las bases llenas bienvenidos a Baseball News el noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de las bolas y los extra yo soy Alfred Álvarez me acompaña Diana Villalobo y Carlos Parra Machado y juntos vamos a estar hablando de lo que se mueve en el mundo del Baseball ustedes saben ya lo que se está moviendo y una de las cosas es esta pelea que ocurrió antes de ayer entre Yaciel Pui y Unesquimaya pero bueno esto desató algo mucho más grande y fue una pelea mucho más grande que esto que es lo inicial donde vemos a Unesquimaya en un momento en el que Yaciel Pui está tratando de aplacar los ánimos que están calientes golpeando a Yaciel Pui luego llegó otro video aquí que lo pusimos incluso un video ese video originalmente me lo mandó como les dije uno de nuestros héroes le dije mira pónganlo en redes sociales y cuando el video esté yo lo voy a tomar de redes y incluso el video después salió es un video que poca gente vio que es el video donde después se ve a un Pui bastante molesto golpeando a otra gente esto tiene un trasfondo y ayer recibimos bastante información sobre esto que hoy queremos compartir y además ha habido una batalla campal en Twitter de su agente Lissé Carnet y del propio Pui para tratar de desmentir y les voy a decir porque hay que desmentir y estoy aquí no para defender a nadie sino para hacer lo que hago siempre poner los datos allá afuera usted toma la posición que quiera pero nosotros siempre como el medio que somos y seremos un medio serio que trata las cosas como son le vamos a poner muchísimas pruebas y le vamos a decir muchísima información que hemos podido recopilar buenos días Dayana buenos días Carlitos buenos días Alfred Carlitos y toda nuestra audiencia que está de temprano pues queriendo saber más acerca de esta situación bastante desafortunada que sucedió en Venezuela pero creo que la situación ha ido más allá de lo que normalmente cualquier persona hubiese podido pensar sobre una entre comillas normal pelea en béisbol porque siempre la ponen como normal yo siempre he estado en desacuerdo con cualquier acción que parecida a este tipo de cosas y han salido mucha información que tú no la vas a compartir también Alfred e incluso también la liga de béisbol profesional de Venezuela tomó medidas para que esto no siga pasando más en el resto de la de la temporada de esta final yo quiero empezar primero quiero empezar primero por decirles cuán decepciona bueno Carlitos déjame verte los buenos días primero Carlos buenos días buenos días Alfred buenos días Dayana gracias a todos los que se unen a esta nueva edición de el béisbol news edición del viernes 26 de enero en el cual bueno el tema que no hubiésemos querido empezar porque obviamente si no hubiese dicho pelea tan gran nada tendríamos que estar aclarando pero creo que se justifica porque siempre desafortunadamente el ser humano en muchas ocasiones toma conclusiones antes de evaluar los hechos y eso puede generar mucho daño les recordamos que en este momento estamos solamente a 62 días de que inicie la temporada regular de las grandes ligas el opening day así que faltan apenas un poquito más de dos meses y bueno aquí estaremos nosotros recabando toda la información y compartiéndola no solamente de las grandes ligas sino que en este caso en particular de la liga venezolana la cual trae a la palestra el caso de Yaciel Puig yo quiero arrancar como mismo hice en el programa ayer esto va a ser un show caliente por aclararles algo como igual siempre la gente porque hay un problema señores yo se lo digo después de haber consumido comentarios en redes sociales ayer señores vayan al médico que es gratis las terapias son gratis hoy en día la salud mental es gratis y es bueno no es gratis pero la salud mental es importante atenderla antes no la atendíamos señores tienen que el déficit de atención mundial que hay para la hora de leer tienen que y escuchar tienen que mejorarlo en ningún hay gente que me ha dicho lo mismo que defendiste a Puig porque es cubano como si Maya fuera de la luna y otro que me dicen defendiste a Maya porque es amigo tuyo o sea son comentarios muy bien y la palabra es fuerte pero son comentarios completamente estúpidos ahora voy a lo que voy voy a empezar aclarando esto otra vez yo no tengo ningún interés en defender a ninguna de las personas envueltas en esta pelea a mí no me interesa yo no soy ni familia de Puig ni familia de Maya yo soy una persona que hago mi trabajo y lo hago bien y siempre lo he hecho bien por eso tengo el respeto de todo el mundo ¿qué quiero decir con esto? como mismo ayer pusimos aquí la muestra de que Maya lo atacó primero e incluso después pusimos que Puig en un momento determinado también se vio peleando con otros jugadores les voy a decir algo y quiero empezar así este programa estoy muy decepcionado muy decepcionado de los medios de prensa norteamericanos que ayer hicieron algo detestable en el mundo del periodismo y es desinformar a las personas les voy a compartir con nombre con nombre de los periodistas y con el medio que fue y asumimos la consecuencia que sea aquí después porque eso está público este tipo de acción esto es señoras y señores el Daily Mail Daily Mail dice antiguo estrella de los Dodgers Yaciel Puig envuelto en una pelea durante un juego en Venezuela Alex Logger se le vio tirando golpes en un video chocante escrito por Jake Ness para el Daily Mail Jake Ness no debería ser un periodista porque acaba de hacer una cosa que se llama Misinformation mi amigo querido Jake Ness donde quiera que te encuentres tengo más esta este artículo que ahora les voy a compartir este es del New York Post un medio todavía quizás hasta más importante que el propio Daily Mail escrito por Andrew Batifarano Yaciel Puig en el medio de una pelea masiva en la liga de Venezuela lees esto y hay muchas cosas aquí adentro escritas por este señor que no son verdad mensajito para ti Andrew Batifarano existe algo que se llama fake news y titulaste amarillísticamente tu nota con algo que no es así Bleacher Report sigo sigo exponiendo aquí a toda esta gente de Zach Bacar en Bleacher Report antiguo jugador de MLB Outfield de Yaciel Puig envuelto en una la misma usaron el mismo título porque ni siquiera son creativos ponen un título diferente y lees aquí en el informe y te habla de que se tiró varios golpes de la manera en la que lo escriben incluso algunos algunas partes de esta nota esta todavía no está tan horrible de la manera en la que enfocan la nota la enfocan para que la audiencia norteamericana vea Yaciel Puig como wow el problemático el loco volvió a hacerlo mal otra vez y desmeritar a un jugador que está intentando revivir su carrera creo que tengo un poquito de mala señal denme un segundo para poner aquí la se oye bien se oye bien Alper ok déjame poner esto para que aumente mejor la señal entonces para seguir me dejan saber si hay algún problema con mi señal vamos a compartir la pantalla de su agente Lisette Carnet aquí está su agente que ha estado muy activa en redes sociales haciendo su trabajo que es defender a su cliente vamos a leer lo que puso Lisette Carnet primero pone aquí a lo claro claro y así el puig mientras trataba de apagar los fuegos y haciendo paz como hemos hablado en varios momentos que haría si llegara la circunstancia de un juego viene el jugador del otro equipo empujarlo y claramente le da un golpe a traición ya esto lo vimos aquí New York Post para que vean que no soy yo el único Lisette agarra la publicación del New York Post y miren lo que Lisette le pone al New York Post New York Post por favor corrijan su reporte Pui y otro jugador no intercambiaron golpes Pui recibió un golpe a traición mientras trataba de mantener la paz esta pelea no tiene nada que ver con él que pena por ustedes mira y así el Pui hoy en X y se esta parte no entendí look y así el Pui Post today mira el poder así el Pui hoy en responsable responsable aquí está la prueba vean esto y ella pone este video de Pui tratando de calmar en el momento que está haciendo eso es cuando viene Mayak en otras pasas dice aquí por ejemplo dice aquí hay otro otro medio de noticias parece ser coreano diciendo que Pui estuvo envuelto en una pelea después de ser golpeado por un lanzamiento literalmente nada de lo que dice este artículo es verdad es verdad miren el headline wow que es lo que está pasando con la gente y el headline de este medio que se llama US Newspaper Sport dice y así el Pui envuelto en una pelea controversial que levanta preguntas sobre su futuro en el béisbol esto es basura basura este escrito basura y Lisset vuelve y escribe que gran mentira porque le mientes a tus lectores nada de esto sucedió fue otro jugador y Pui fue una víctima él nunca recibió un pelotazo dios mío mentirosos otro artículo bueno este es el mismo que ya lo está poniendo aquí no lo está exponiendo sigue aquí diciendo que esto es un clickbait Doyen Nation nación de Doyen dice antiguo jugador de los de Asien Puig aparece a ser atrapado en el medio de una tremenda pelea en el béisbol profesional de Venezuela Lisset le escribe sean mejores en vez de desear el clickbait Puig fue víctima en esta pelea y recibió un golpe a traición y una patada que quiero hablar de eso con un spy cuando estaba calmando a todos miren el último la última publicación de X ustedes son responsables por lo que le pase a este hombre sean como sean responsables sean y yo quiero decir algo ayer nosotros aquí pusimos un video ok donde yo yo y me hago responsable de eso yo puse también lo que yo entendí era otra cara de la moneda para dar para hacer el trabajo que hacemos aquí que es un trabajo cero y responsable donde yo dije bueno en este video a Puig literalmente le están dando le están dando y fue un propio cubano y un esquema que incluso aclaré conozco personalmente ok pero en este otro video sale Puig dando golpes pero ahora entiendo el otro video de Puig y es que Puig salió a defenderse porque otro jugador increíblemente cubano hizo esto y pateó y hacía el Puig en el pecho al inicio de este video y entonces es que Puig sale a buscar a ese jugador porque le da una patada en el pecho oigan esto para poner en pausa porque por aquí creo que se ve la patada o el video creo que lo puso Lissé lo voy a buscar Lissé además pone señores esto es muy serio si algo le pasa a este joven sería la culpa de lo de la culpa es de eso que han hecho lo que quieren que le hiciera el día uno nunca creer siempre es alguien más suficiente y esto es en base a que Yaciel Puig respondió en su cuenta de Twitter a alguien que escribió y le dijo gracias señor alguien no sé qué hacer ya no sé qué hacer no hice nada mantuve la calma y y desde la nada me golpearon en la cabeza pero mi agente acaba de enseñar todos los videos y aún así eh now now dicen now what they show back in USA somehow is me y de alguna manera lo que están enseñando los Estados Unidos es a mí iniciando una pelea lo cual no es verdad jugué hoy no no me castiguen porque vamos a buscar ese tweet después completo y ya y dice después ponerlo siento y así te prometo que siempre voy a mantener tu historia mantén la la quijada o sea mantén la quijada bien en alto este señor Jeff Snyder puso si ya siempre lo roban le roban a punta de pistola los tweets dirían Pui envuelto en un en un ataque o sea en un robo armado el video de Pui recibiendo un golpe y recibiendo una patada tratando de romper una pelea es es lo que sucede y sin embargo la historia se empieza con él en una pelea o sea este señor está defendiendo por eso precisamente por eso es que Pui contesta gracias señor como que contestando directamente a Jeff en el sentido de decir que desafortunadamente como lo que vende es Yacel Puig todo lo todo era en torno a él él sí estuvo involucrado en la pelea porque es evidente que está allí pero él no le inició ni fue el motivo por el cual se presentaron las situaciones ni por supuesto tampoco el que generó el primer golpe o sea de verdad que es una situación lamentable lo que se vivió hace dos años yo le voy a poner el tweet entero de Yacel dice Yacel gracias vamos a leerlo completo lo que la parte que nos faltó de Yacel para que tengan todo el contexto y dice lo que les dije entonces dice jugué hoy no me castigaron porque no hice nada mal cuando dice jugué hoy para aclarar Alfred es que jugó en Barquisimeto el día posterior no fue objeto de suspensión exacto dice no hombre ya basta no puedo más por favor paren no soy esa persona que ustedes quieren que sea porque aquí hay algunos errores en inglés agarren a alguien más ya ustedes me han destruido demasiado estos son declaraciones muy fuertes de Asiel Puig he bateado más de 400 he dado un honrón cada nueve veces al bate y estoy llevando a mi equipo a su primer campeonato en 37 años pero claro Puig está trending por una pelea señores no puedo estar más de acuerdo con Asiel Puig de lo que acaba de poner a mi me parece que este mensaje en Twitter de Asiel Puig demuestra la desesperación que tiene este atleta por retomar su vida y su carrera y de alguna manera además de que oye me le pasan las cosas la prensa hoy demuestra que de verdad en un momento determinado ha conspirado contra Asiel Puig necesitan de qué escribir necesitan recibir clics y hacen este tipo de cosas para toda esa gente que pueda haber criticado ayer aquí la intervención nuestra aquí nosotros no hacemos eso el que tenga un problema de entendimiento que vaya al médico que se atienda porque tiene déficit de atención es una enfermedad que existe en el mundo y que es bastante frecuente yo nunca tomé ninguno de los dos lados ni dije que Puig es una hermanita de la caridad del cobre ni dije que Puig era el culpable yo puse hechos yo puse la pelea con Maya y el golpe que le dio y dije que en ese momento Maya lucía el culpable de la pelea y después vi a un Puig desenfrenado tirando golpes yo no tenía el video de la patada en el pecho pero ya lo veo ya lo vi está en Twitter ok pero además de eso se la dio otro cubano más y voy a decir voy a decir que ayer yo recibí una llamada que no voy a decir por supuesto de quién es pero es una fuente extremadamente confiable que conoce todo lo que sucedió aquí que me dice que el problema entre Yaciel Puig y Inesquimaya viene de antes desde Dominicana ya había un calor entre estos dos atletas cubanos y creo que pasó lo que pasó señoras y señores y esto lo voy a decir en inglés everybody who's watching this show right now that is a journalist a baseball writer please you need to stop doing this to this human being Yaciel Puig does does not deserve the headlines that were used yesterday in many many articles that I read y lo que acabo de decirle es que yo creo que no merece Yaciel Puig los titulares que se utilizaron ayer porque no ayuda en nada a un hombre que realmente lo ven ahí en Twitter que ya está desesperado pidiendo por favor que paren porque él no quiere ser el malo de la película yo te voy a decir una cosa lamentable muy lamentable la actitud de la prensa como dije ayer extremadamente vergonzoso para mí lamentable ver a peloteros cubanos bajándose entre ellos de donde quiera que tú mires esta historia esto es denigrante la liga tomó medidas y voy a dejar que Dayana y Carlos den sus opiniones sobre todo lo que yo he expuesto aquí el día de hoy en este noticiero para iniciar mira yo quiero ser concisa porque creo que ya tú has hablado de todo Alfred y yo quiero enfocarlo más bien a tener un poco de corazón hace dos años Yaciel Puy junto con su agente hicieron público que Yaciel estaba teniendo ciertos problemas o ciertas condiciones a nivel mental que él ha tenido que tratar entonces a mí en este momento yo estoy demasiado sin conocer ni siquiera conocer a Yaciel Puy yo estoy demasiado preocupada por qué está pasando dentro de su cabeza en este momento y precisamente ese comentario que hace su agente a través de su cuenta de Twitter si algo le pasa a este joven muchacho es precisamente porque ella sabe que Yaciel todos batallamos con diferentes cosas a nivel mental y creo que más allá de que perdóname por favor no solo es mental por lo que ella lo dice ayer hubo en Twitter no sé si llamarle seres humanos o no sé animales que estaban diciendo poniendo fotos de donde estaba la guagua del equipo la guaira diciendo que no dejaran que llegaran al estadio que le hicieran lo mismo que le hicieron a Buena y a Castillo esto es muy serio porque no solo es por la salud mental de Puy lo que puede hacer es el mismo daño sino estamos hablando de que hay gente que está llamando a hacer daño a los jugadores de la guaira esto es una locura incluso a Michael Michael García cuando se acabó el juego él puso serie de tweets y dijo amame o odiame tú decides puso como uno o dos más que no recuerdo exactamente que era lo que decía y por ahí más o menos se vio de un usuario que le estaba dando como un mensaje un poco amenazante un poco por decirlo poquito pero en realidad un mensaje amenazante y es algo que yo siento que en el béisbol claramente en muchos deportes está fútbol pero ahora que estamos hablando de béisbol en este deporte hemos permitido demasiado o sea yo te voy a decir una cosa yo nunca he estado de acuerdo con ningún tipo de actos como estos en un terreno de juego mucha gente se dice ay es que eso le pone candela al juego no no eso no es normal eso no es aceptable muchos seguidores del béisbol apoyan esto porque les gusta la peli no no es normal y yo siento que cada vez este deporte nos está diciendo mira hay que tomar medidas no nos podemos pasar ese es como el tema del pitcher que se dice oh el pitcher necesita más protección y solo lo decimos pero no estamos tomando acciones si tomamos acciones a media algún día Dios no quiera vamos a ver un hecho lamento oye el béisbol nos está hablando dejemos eso así dejemos de buscar problemas dentro de un terreno de juego y ahora siguiendo con el tema de Yacy Alpuy es lo que quiero mencionar no sabemos este muchacho más allá del hecho de que él se ha esforzado por volver a las grandes ligas porque es que eso no es mentira él quiere volver a las grandes ligas es el hecho de que él quiere demostrar al mundo de que él es una buena persona de que él ha cambiado y pasan estos hechos que tú mentalmente oye como tú tienes la fuerza para seguir adelante cuando tú quieres hacer todo bien y alguien de exterior te pone en una situación donde tú quedas como la oveja negra o sea es supremamente difícil personalmente mis oraciones para Yacy Alpuy y mis oraciones también para cualquier otro que estuvo inmerso en esta situación y que también está un poco alterado a nivel emocional o nivel mental y bueno dejo a Carlitos para que también dé su opinión y nos hable un poco de las medidas que tomaron tomó la liga para que esto no vuelva a pasar bueno antes de eso vamos un momento feliz Carlitos saca la campana de las fortunas suena la Carlitos gracias al Búho Rivera por esa donación y dice Dios lo bendiga a todos let's go Yankees Carlitos saca la campana de la fortuna suena la Carlitos Alex y Hernández y para que le duela Pui va a ser el MVP Carlos háblame bueno hay un dicho muy viejo pero no por viejo desacertado que dice cría fama y acuéstate a dormir desafortunadamente la gente está viviendo con una fama previa de Yacier Puig y el mismo mote que le dicen todavía caballo loco no lo ayuda porque todo el mundo toma una anticipada prematura y poco fundamentada conclusión de que todo lo que va a ser Puig es de un caballo loco es de una persona con algún desequilibrio en su conducta yo no voy a decir que él es un niño de la caridad estoy claro que su personalidad es así igual que la de Michael García hay mucha gente que está adorando a Michael García sobre todo en La Guaira por el fondo honor por la forma como está defendiendo su divisa y hay otros que lo están aborreciendo por eso él decía ámame u ódiame pero no te vas a quedar con medias tintas yo te digo yo tuve la oportunidad cuando La Guaira vino para acá de tanto poder entrevistar a Michael García que se portó más o menos siendo él pero me dio una entrevista y decía que dos veces intenté hacerla y nunca me la quiso dar pero eso no quiere decir que porque no me la dio yo voy a despoticar de Yedeciel Puig aprovechando de manera facilista decir y es que el hombre se metió en esto y aquello no el tipo de punto de vista de persona de punto de vista de comportamiento creo que no me cumplió con el trabajo que yo necesitaba hacer pero en modo alguno yo puedo crucificarlo y hay muchos beisbolistas que tú le quieres hacer una entrevista y no te la da pero es la forma porque hay algunos que me dicen manito no puedo ahorita hace esa mentira porque me van a hacer rehabilitación porque sea él me dijo a mí yo ni siquiera tenía que ir para acá para Maracaibo o sea el tipo estaba ¿qué te dijo a ti? ¿qué te dijo a ti? yo ni siquiera tenía que ir para acá para Maracaibo o sea él estaba estaba molesto quizás una situación y no le dio entrevista a nadie no es que a mí nada más a nadie en ninguno de los dos días que estuvo allí de hecho se pasó gran parte del tiempo en una actitud displicente eso sí después dio palo como un loco porque el tipo es bueno hay que reconocerlo y tan bueno es que ayer fue el protagonista del partido y estaba quedando 500 de 14-7 en lo que va desde temporada final y como dijo ahí Alexis él probablemente va a ser la invitada de la guayra que al final los tiburones llegan a nada pero lo que yo quería señalar es que está bien y a ser Puig tiene un pasado que no lo ayuda pero desafortunadamente en nuestra sociedad nos encanta el clickbait nos encanta hablar de noticias que a lo mejor no son ciertas pero atrayentes y si hubiese titulado esos medios que leyó Alfredo o cualquier otro que no pudo leer en estos momentos hubo una pelea gigantesca en la final de la Liga Venezolana nadie lo hubiese visto ah pero como estuvo el clickmetido es más fácil decir y vende más puig inició una pelea o puig estuvo involucrado en unos golpes que es eso porque vende más tristemente es así vende más estoy claro de que él no inició la pelea uno pudiera decir que si va a ir vamos uno pudiera decir que el que provocó la meta fue Michael García con el extraordinario perreo que se tiró en el cuadrangular uno pudiera decir que quien exacerbó los arios fue Junius Kimata con el golpe para muchos a traición que le hizo quick porque el tema está y que tú tiras ahí una chispa y se prende y ya después te recoger y ver cómo mitigar la situación pero decir que el culpable de todo esto o el protagonista de todo esto o el único que dio golpe y recibió fue es irresponsable es irresponsable independientemente de que para muchos él no sea monedita de oro ese señor está tratando de recuperar su carrera ese señor consiguió por lo que hizo en Venezuela que no ha dejado de batear 400 no 300 no ha dejado de batear 400 en la liga consiguió un contrato de liga menor con la invitación de la liga a los entrenamientos primerales de los reyes de Tampa Bay al llegar a esta información a Tampa Bay que puede imaginarse la gente de Tampa Bay otra vez el hombre yo que creía que y quizás pudiera decir sabes qué no soy interesado como a lo mejor y espero que lo hagan de manera responsable indagar en qué fue lo que pasó cuál fue el nivel de responsabilidad que pudo haber tenido Puig y no condenarlo a priori lo que sí está claro es que la liga y ahí de verdad yo no sé si es la primera liga que establece una norma anti perreo de eso sí sería histórico independientemente de que sea creo que es histórico pero sí es histórico y no sé hasta qué punto le vamos a dar una herramienta a los árbitros de muchísima subjetividad porque ¿qué tú puedes considerar Alfred y Dayana perreo? ¿qué es el perreo que te molesta y el que no te molesta? ¿cuál es la broma aceptada o no aceptada? ese terreno es muy tenue y aquí voy a leer el comunicado que emitió la liga y da demasiada de nitragueidad a los hábitos de poder interpretar lo que ellos consideren que es o no es perreo y que es o no es ofensivo imagínate dice aquí dice la liga venezolana de béisbol profesional a través de su junta directiva resuelve la siguiente para su estricto cumplimiento dice aquí normas para evitar acciones que vayan en contra del espectáculo es un título demasiado genérico que o sea una norma para evitar el espectáculo es que no dejen de vender chucherías porque la gente se puede poner brava si dejan de vender chucherías o snack me refiero yo dice aquí primero todo acto considerado a juicio de los árbitros como señal de burla o celebraciones que se entiendan como falta de respeto ¿quién interpreta eso? dirigido al equipo contrario por parte de cualquier miembro de la ofensiva o la defensiva de un equipo será considerado como falta grave imagínate ahora tendrán que estar todos calladitos porque hasta cuando el pitcher dice guau porque cuando pocho a alguien puede ser una falta grave como consecuencia acarará expulsión directa del juego sin que ello pueda ser rebatida por el manager afectado o sea sin aviso y sin protesta luego de ello basado en el reporte del árbitro estará sujeto a la apertura de un procedimiento disciplinario según lo estipulado en el código de ética y disciplina de la liga dos los árbitros podrán escuchar el argumento del manager afectado en relación con la situación donde se presuma que se esté violando dicha norma acto seguido se reunirán los cuatro árbitros y determinarán si hubo o no violación a esta normativa esta decisión será definitiva e irrevocable y tampoco se permitirá reclamo alguno para así evitar retrasos innecesarios del juego si luego de la reunión de los árbitros se determina que no se ha podido percibir cualquier acto de burla o celebraciones que se entiendan como falta de respeto al equipo contrario el jefe del grupo de árbitros podrá hacer una revisión audiovisual o sea un bar pues vamos a revisar 15 burló de quién de tres años de posición la misma sin que ello le sea pechado al manager afectado de verdad que entiendo yo no sé decir que peor remedio que la enfermedad no 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 te voy a decir mi opinión porque de verdad te diría que tienen que hacerlo tienen que hacerlo así tengan que convertirse que todos los jugadores en Venezuela cuando un jorrón bajen la cabeza y corran sin mirar te lo digo tienen que hacerlo porque la vida de un pelotero está en peligro hermano hermano tú me perdonas yo sé que yo no vivo en Venezuela nunca he ido a Venezuela pero yo te voy a decir el feeling mío desde afuera la violencia es terrible y yo noto un una incitación incluso lo de ayer a eso y tienen que de alguna manera proteger la vida de los jugadores yo creo que al final de la jornada el béisbol se juega como se juega las celebraciones son basura no le importa a nadie al final lo que interesa es lo que va al play by play a la tarjeta de anotación es Dios honrón y el marcador de juego te lo digo hermano tienen que tomar algún tipo de medida porque la vida de uno de estos jugadores está en peligro Carlitos saca la campana de la fortuna suena la Carlitos gracias a Ceri Rodríguez por esa donación dice buenos días muchachos Alfred lástima que no viste mis comentarios en el chat ayer eso que te dijo la fuente te lo expresé ayer la lógica lo dice gracias Ceri muchas gracias por tu donación muy pero muy generosa verdad que Dios te bendiga Carlitos saca la campana de la fortuna suena la Carlitos gracias a Cristian yo creo que él es amigo mío ah sí gracias ahora es más amigo tuyo ahora es más ahora sí Carlitos saca la campana de la fortuna suena la Carlitos Justi Román miembro por 14 meses como VIP de Anita Alfred Carlitos saludos saludos hermanitos gracias Justi te quiero mucho y sí terminada tu idea Carlitos no bueno mira yo entiendo tu posición y entiendo que de alguna manera la liga tiene que hacer algo pero el tema está de que la forma en mi concepto de cómo está expresada lo que se quiere decir determina un criterio demasiado subjetivo de qué o no es considerado eso sí es cierto claramente hay mucha subjetividad pero tampoco los árbitros van a ser como tal Carlos es un caos en este momento como para decir oh si hizo así oh si hizo así Carlos por eso te digo por eso te digo señores en este momento es un caos en este momento es un caos y no de ahora desde el año pasado es un caos cuando hay una situación caótica tiene que venir una medida caótica de alguna manera frenar esto y después que bajen las aguas un poco bajen las aguas ya empieza a lo mejor a cambiar esa regla tienen que hacerlo porque las personas están muy violentas no sé si es en Venezuela o en todos lados pero la realidad del asunto es que ayer yo me tomé el trabajo de mirar cuenta incluso vi cuenta de personas que respeto mucho y que sé que hacen un trabajo serio como Daniel Álvarez en Twitter búsquenlo un señor Daniel hizo público un tweet de una persona que incluso llamó a la atención de de la policía y de todo eso de Barquisimeto porque estaban llamando a a tomar un acto contra el equipo de la Guaira eso es totalmente reprobable eso es lo que es que hay que coger esa cuenta de Turet de esa persona investigar quién es y meterlo por eso entonces te lo digo así hermano o sea es muy serio lo que está pasando en Venezuela y es serio porque la seguridad y la vida de los jugadores tienen que estar por encima de todo de todo si los fanáticos entre ellos quieren hacer algo esos problemas de ellos como personas salvajes que puedan ser los fanáticos de cualquier lugar del mundo que se quieran que siempre es una minoría siempre es un grupo pequeñito esto es un juego el café del espectáculo señores esto es un juego esto es para divertirse es un juego uno va a ganar otro va a perder entonces si la gente entre ellos quieren hacerlo eso es cosa de gente así que como tú dices son una minoría en el mundo está bien pero los jugadores tienen que estar protegidos tienen que tener seguridad y una de las cosas que se ve en los videos es que los fanáticos empiezan a tirarle agua y así es pues que se ve en uno de los videos también aquí hacen eso van presos aquí en los estadounidenses van presos entonces eso no es así y yo creo que sí que está muy bien la medida y el aplauso no me importa si se acaba el perro en Venezuela aquí no importa eso interesa que se termine esta final con la vida de todo el mundo a salvo y que se acabe todo este ánimo caliente que ya ha traído de por sí esta situación a Yaciel Puig que no es lo que Yaciel Puig quería y que muchos medios vuelvo y repito que deberían tener pena y vergüenza lo que hicieron ayer han creado los titulares a raíz de que los ejecutivos de grandes ligas la organización de los reyes a la que pertenece ahora mismo Yaciel ven estos titulares y dicen no no ni lo traiga al Springtrain esa es la realidad del asunto y creo que vergüenza ajena le debería dar y por eso cité hoy los nombres los nombres de los periodistas que escribieron estos artículos le debería dar pena señores vamos a tomar una pausa cuando regresemos bueno ya hablamos de los tiburones que derrotaron a los caribes para que podamos a los cardenales a los cardenales para que podamos avanzar el show creo que ya cubrimos los dos primeros puntos vamos a tomar la pausa lo único lo único lo único es decir que con el triunfo de ayer los cardenales están a ley de una sola victoria de poder lograr su primer título los tiburones los tiburones hoy no juega los tiburones hoy no hay juego hoy hay descanso en la liga venezolana mañana sábado pudiera ser digamos la consagración del equipo del litoral central listo señor ahora sí vamos a tomar una pausa y cuando regresemos vamos a movernos por una noticia que Carlito tampoco quiere que llegue es la de la liga cálmate y si usted lo que se quiere es ir de vacaciones con su familia tenemos la mejor opción en Westgate Westgate es lo máximo las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por cuatro días y tres noches pagando solamente noventa y nueve dólares mi gente la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate señoras y señores entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts en destinos como Orlando, Las Vegas Myrtle Beach Branson, Gallimburg Cocoa Beach o Williamsburg el enlace para esta oferta de setenta y cinco por ciento de descuento está en la descripción de este video señores en la descripción de este video usted va a encontrar un enlace para que se vaya con toda su familia de vacaciones pagando solamente noventa y nueve dólares más impuestos cuatro días y tres noches los destinos son espectaculares no deje de disfrutar con los que usted más quiere bueno yo vi el juego de principio a fin y Carlos lo sabe porque estuvimos en el chat tuve en el chat yo activo Carlos ni hablaba pero yo estaba en el chat de nosotros activo y los Tigres y se le volvieron a ganar a las estrellas ya son tres victorias consecutivas se viró la tortilla los Tigres están a ley de un juego ganado para ser de nuevo los campeones de la República Dominicana creo hermano porque vi el partido ayer que las estrellas dejaron muchos corredores en base en muchas situaciones me recuerdo incluso una situación en la que tenía hombre en segunda y tercera un solo out y vino a batir José Barrero falla y después falla Airon Blanco me parece que los chances estuvieron ahí para las estrellas me parece que la jugada también tuvieron un poco de mala suerte porque yo entiendo que la jugada en segunda base oye bien la jugada en segunda base en el séptimo inning fue quieto en segunda base cuando reclamaron el piscicorre de tercera base que se había hecho que hubo un piscicorre y cuando el tiro a Juan fue abierto el hombre corrió de primera para segunda y dijeron que fue out después de ver la repetición para mí fue quieto para mí fue quieto pero a la misma vez creo que fue un mal corrido de base a lo mejor no tenía que haber ido para ahí y la otra jugada también muy interesante es la jugada en primera base que se da en el siguiente inning creo en el octavo esa jugada en primera base para mí fue quieto también fue quieto también y la revisaron y dijeron que había sido out yo la verdad me quedé sorprendido de que eso haya sido así a mí me parece incluso sobre todo que la de segunda se ve claramente que la mano toca la base pero bueno al final no puedes dejar que los árbitros decidan el juego tú tenías que ganar esto tuvieron nueve innings dejaron muchos corredores en base y yo creo que ahora mismo la situación para las estrellas está terrible te voy a dejar que sea tú que ampliar la noticia sí desafortunadamente las estrellas orientales que tuvieron que venir de atrás recordemos que el encuentro empezó ganando los diles y seis cinco carreras por cero en la propia primera entrada y todo hacía suponer una ventaja inalcanzable por parte de las estrellas orientales que tuvieron que ir como las hormiguitas pidiendo ver cómo acercarse al marcador a pesar de que pudieron lograr hasta tres carreras en la cuarta entrada y una carrera en el sexto tuvieron que esperar hasta el noveno innings y luego de varios corren desafortunados y decisiones quizás un poco cuestionables de los árbitros aunque hicieron revisión o sea que se supone que no solamente fueron los hábitos del terreno de juego sino también la mesa técnica encargada de hacer las apelaciones ratificaron decisiones que afectaron a las estrellas que pudieron haber ganado el encuentro en nueve innings terminaron empatando en el noveno episodio pero desafortunadamente en el décimo tres carreras producidas por el equipo de los Tigres Elisei le dieron la victoria a la tercera corrida y los colocan a ley de un solo triunfo para lograr su triunfo 1-1-1-24 en la historia de la Lidon los Tigres Elisei entonces vencieron cinco ocho carreras por cinco en diez entradas las estrellas orientales en el quinto juego de la final de la liga dominicana han ganado tres seguidos después que perdieron los dos primeros desafíos mañana hoy está previsto el sexto encuentro entre estrellas orientales y Tigres Elisei pero en el Quisqueya en la sede de los azules así que después que las estrellas ganaron los dos primeros desafíos se han desinflado por lo menos ayer resurgió la ofensiva porque los dos encuentros anteriores apenas habían anotado una carrera en 18 entradas la misma que inclusive fue sucia ayer por lo menos lograron cinco carreras pero han podido hacer más pero desafortunadamente el mal corring en varias de ellas y la falta de bateos oportunos por ejemplo ese que decías tú de Iron Blanco con hombres terceras y segundas con la carrera del empate y de la ventaja a ley de un batazo no se pudo conseguir finalmente Gustavo Niño es colector sencillo productor de dos anotaciones para connor a un ataque de tres rayitas en la parte alta del décimo episodio y los Tigres Elisei ahora están bueno cerquitita de ratificar su corona de la Lido ahí está vamos a tomar una pausa entonces comercial y cuando regresemos vamos a hablar de béisbol en Panamá porque tenemos más que contarles y si quieres manejar el carro del año sí señor el automóvil de tu sueño lo tenemos para ti gracias a nuestro querido amigo Alexander Dortikos el ruso manager en finanzas de Breiman Honda señoras y señores Breiman Honda te permite manejar ese carro que siempre soñaste muy fácil solo tienes que llamarlo a su número personal el 786-222-4758 la mejor oferta para los seguidores nuestros está en Breiman Honda usted lo puede visitar en persona en el 7000 de Coral Way en Miami Florida recibe los intereses más bajos no tienes que dar un solo dólar de entrada cero dólares de down payment y no importa cuál sea tu reporte de crédito nuestros seguidores vienen y salen manejando el carro del año 786-222-4758 repito 786-222-4758 dígale a Alexander Dortikos que usted es amigo nuestro dígale a Alexander Dortikos que usted es amigo nuestro para que maneje un carro del año vamos a leer comentarios pero primero Diana cuéntame porque los federales de Chiriquí le propinaron tremenda paliza a el equipo de las Águilas metropolitanas ¿cómo fue esto? no, o sea de la única manera que los federales de Chiriquí no ganen estas finales es una sorpresa gigante porque en esta serie final que es tan corta solamente 5 juegos ya los federales de Chiriquí tienen 2 victorias y hoy podrían obtener esa última victoria para ser los campeones en la Pro Base ayer como tú bien mencionabas los federales no solamente se llevaron a su segundo triunfo sino con tremendo marcador 18 carreras en total le anotaron a las Águilas metropolitanas que apenas pudieron anotar cuatro carreritas el juego se había mantenido bastante cerrado hasta el sexto capítulo estaba 3 a 2 pero en ese episodio los federales aprovecharon el mal picheo por parte de esos contrincantes y empezaron a dar palo y anotar carreras sin piedad y ahora se encuentran en esta posición favorable para estar cerca no solamente de ese título en esta temporada que fue bastante cortica entre otras cosas sino que están a puertas también de ser bicampeones de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá recordando que el año pasado pues también lo han conseguido y serían los representantes de Panamá en la Serie del Caribe el juego se estará dando hoy mismo a partir de la una de la tarde hora local así que vamos a ver si los federales terminan con esto rapidito se coronan campeones y se alistan para irse para Miami así es y yo les quiero decir a ustedes que si lo que están buscando es un buen abogado un abogado que lo defienda así como Lissé Carné defiende a Yaciel Puig y usted quiere tener a alguien así que sea una fiera a la hora de batirse por usted en una corte y en donde sea usted tiene que contactar a Mario Blanche Mario Blanche de Blanche Legal Firm Attorneys at Law está luchando por ti como si fueras un miembro de su familia Mario es parte de nuestra comunidad es latino es hispano es cubano y su empresa cumple con su eslogan luchan por ti como si fueras de su familia si tienes un caso de bancarrota defensa criminal leyes de familia bienes y raíces un DUI una demanda vete con Mario Blanche llámalo al 201-257-5333 888 201-257-5388 para nuestros seguidores la consulta es completamente gratis Carlito saca la campana de la fortuna suena la Carlito gracias a mi amigo Liberato por esta donación que nos acaba de mandar y dice Alfred Juego de FECU el lunes en Miami mi hermano si déjame aprovechar tu donación para decirle a todos los cubanos o que no sea cubano pero que esté en Miami o que le interese el proyecto FECUBE este lunes a las 5 y 30 pm comenzará el partido entre FECUBE contra el Team USA es el equipo que se llama los Apolos de Houston o los Houston Apolos era el equipo que estaba supuesto a jugar con Cuba en Colombia en la serie intercontinental que quedó cancelada en Colombia así que los invito a todos a que se suscriban al canal FECUBE oficial que es el canal oficial de FECUBE para que puedan disfrutar del juego les voy a adelantar que el juego no vamos a poder transmitirlo como la otra vez pero voy a estar yo va a estar Jordano Carmona vamos a estar narrándoles el juego con imagen eso sí con highlight de lo que va pasando pero no a tiempo real en vivo porque no se consideran los permisos que la Universidad de Miami tenía que firmar no daba tiempo y entonces no se va a poder transmitir como tal el juego pero sí de manera radial y con entrevistas vamos a hacer reportajes desde el campo va a haber highlight de la jugada lo que no puede haber es la transmisión como tal en directo y sí en las redes sociales van a estar poniendo también los highlights o sea en fin va a ser tremenda fiesta y si usted puede estar en Miami ese día lo invito la entrada va a costar 20 dólares nada más es un estadio que tiene capacidad para 3.500 personas se espera que se va a llenar completo así que desde ahora vaya comprando los tickets ahí entonces para verlo en el evento de FedCuba vamos a leer mensajes de la gente vamos a leer mensajes de la gente porque yo creo que primero el resultado de la encuesta de verdad estoy sorprendido con el resultado de la encuesta si bien yo esperaba este resultado lo que estoy sorprendido que hay una parte que no es como yo esperaba o sea han votado 135 personas en el chat y la pregunta es simple es Yaciel Puy el culpable de todo sí o no el 88% dice que Yaciel Puy no es el culpable un 12% dice que sí y yo me pregunto wow un 12% dice que sí quiere decir que como unas 15 personas o 16 entiende que Yaciel Puy fue el culpable de todo wow yo me pregunto el culpable de que ni siquiera esto empezó por él bueno vamos a leer mensajes de nuestra gente señores vamos a leer es el culpable de que los tiburones ahora se encuentren en la posición de eso sí es culpable de lo único que Yaciel Puy es culpable es que los tiburones van a ser los campeones de Venezuela lo dije aquí hace meses pero bueno vamos arriba Luis Romero miembro de la familia con la base en dice saludos amigos un abrazo a todos por aquí Liberato dice gracias por tu apoyo a FECUBE mi hermano no es mi deber es no te imaginas de verdad todo lo que para mí significa y por eso le estoy entregando horas y horas y horas y horas de mi tiempo completamente gratis por ahí los haters van a decir que me está pagando la CIA pero ojalá la CIA nunca me ha dado un peso ojalá me diera un peso Oscar González dice puro Yankee tampoco fue FECUBE yo lo hago de gratis porque amo el proyecto Oscar González puro Yankee Nicaragua dice Alex Ureña el problema de él que él se coge el pleito para él no es que eso no es verdad Alex Ureña con mucho respeto que te tengo él no se cogió el pleito para él él estaba en el pleito tratando de apaciguar a las personas y vinieron y le dieron un golpe y después que le dan el golpe cuando se va hacia atrás viene otro pelotero y le da una patada en el pecho con los spies puestos es que hay que ver es que hay que ver hay que ver las cosas en su totalidad y no por pedacitos y no no guiarse por los por los encabezamientos de una columna David Robertson se fue se va para TESA dice Yusti Román saludos y bendiciones de Venezuela nos manda Robinson Rivero Alexi Hernández como todos los días está compartiendo en Facebook gracias mi hermano por aquí Ulises Mesa dice Migdalia Báez feliz día amiga vamos todos a dar like sí por ahí está la reina una de ellas de este canal Migdalia Báez que aquí está dice feliz día vamos a apoyar esta transmisión con su like familia beijoleras son importantes Juniel Ordóñez García por buscar like le destruyen la vida a cualquiera como le encanta echarle leña al fuego Franklin Álvarez dice nos gusta ese perreo los que son del Caracas y mañana toda la vida se vive esa locura no sé por qué tanto drama y la culpa de los periodistas que ponen títulos exagerados y agrandan el problema bueno aquí hoy dimos nombre y apellido de todos los periodistas que agrandaron el problema Carlitos saca la campana de la fortuna suena la Carlitos que esa donación viene de la jefa de este canal mi esposa bella que está contribuyendo con la causa está supervisando está supervisando está supervisando también dice Gustavo Balbaña fui lo único que es culpable es de dar palo a trocha y mocha a todos eso causa envidia en la gente Rafael Flores de hecho en el juego que le ganaron a Bravo de Margarita de un jorrón decisivo decisivo y lanzó el bate hacia arriba después de finalizar el juego lo entrevistaron y pidió disculpas al equipo contrario por eso señores si usted no quiere ver que ya si el puy ha cambiado usted está ciego o no está viendo béisbol o simplemente ya a usted le cae mal el tipo y está poniendo sus sentimientos personales por encima de lo que es lo obvio lo obvio lo obvio es que ya si el puy ha cambiado muchísimo como pelotero no sé si como ser humano no lo conozco personalmente se los dije se los dije ayer y se los repito hoy no lo conozco como ser humano personalmente no lo conozco lo he visto en persona pero nunca he conversado con él lo he visto en persona lo he saludado en un estadio antes cuando yo todavía no hacía este trabajo y él iba a los juegos de futuras estrellas de estrellas de grandes lignas aquí en el Miami que juegan los peloteros cubanos ahí lo conocí una vez creo que una vez lo vi en otro lugar pero yo no me he sentado a hablar con Yaciel y ojalá pueda hacerlo ojalá Lice si estás viendo este video me encantaría la oportunidad de tener a Pui después que todo esto pase en una entrevista me encantaría esto es un medio serio que hace su trabajo y todos los que estamos aquí somos personas que trabajamos en los medios de una manera seria y responsable pero no lo he tenido a Maya lo he entrevistado lo dije para mí Maya excelente excelente como persona yo no puedo decir que no lo es me ha tratado siempre super bien he tenido con él una buena relación conversamos nos apoya en Béisbol Merenguero que ayer le dio a Pui le dio a Pui que voy a poner un video que es mentira por eso lo dije ayer antes de empezar el video que ninguno de los dos estoy tomando posición ayer dije que para mí Maya le dio un golpe y no sé a qué vino eso después entendí un poco que a lo mejor había algo de Dominicana una fuente me explica pero ahora igual no hay que dar no hay que pelear o sea es la realidad y fuera de eso después puse otro video de Pui golpeando pero es que ese video tenía un inicio inicio donde le dan una patada por el pecho a Pui y lo que intentó fue ir a buscar a esa persona que le dio la patada o sea es complicado se los digo así es complicado dice por aquí Víctor Laguardia Martínez Alfred saludos de Chile soy el vecino de tu tío Pacheco ah que bien él es mal periodismo esto con Yaciel gracias por aclarar esto este muchacho tiene tres hijos y lo necesitan mucho entiendan lo que digo para no utilizar otras palabras saludos a Diana y Carlito que bueno que no lo usaste porque si no no podía poner el mensaje la palabra con S no se puede poner pero que bueno oye primero que nada si era vecino mi tío Pacheco es porque es matancero igual que yo así que bueno un abrazo para ti hermano mira realmente yo no estoy haciendo este programa de hoy con el objetivo de defender a Pui yo estoy haciendo mi trabajo este es mi trabajo mi trabajo decir hechos analizarlos de una manera sin implicar sentimiento ojo también este es mi canal es el canal con la base llena de todos nosotros donde podemos expresar nuestras opiniones donde ustedes ven esto para oír opiniones no para recibir solamente una noticia yo les di mi opinión ayer mi opinión ayer fue que fue muy desafortunada la pelea que es vergonzoso que cubanos se peleen entre ellos que lo que hizo Maya no estuvo bien a pesar de que aclaré que lo conozco pero no me interesa este es mi trabajo y Maya lo sabe que yo tengo que hacer mi trabajo creo que no estuvo bien que le diera a Pui pero después también encontré un video donde Pui estaba dándole a otros jugadores y lo puse también hoy entiendo que le dieron una patada por el pecho y entiendo y lo que estoy diciendo no es ni que sean inocentes o culpables estoy diciendo que lo que hizo la prensa norteamericana ayer es una falta de respeto es una falta de respeto es un clickbait es un fake news hubo columnas enteras que todo lo que escriben es mentira hubo otras que pusieron mitad verdad mitad mentira y hubo otras que aunque pusieron verdad en lo que escribieron utilizaron un título que era que era que implica que Pui hizo algo terrible fue el que inició la pelea porque hizo un bad flick porque él golpeó primero a alguien y eso está mal porque es mentira y por eso lo estamos denunciando aquí el día de hoy es tan simple como esto señores no hay que complicarnos mucho señores por cierto hablando de cosas agradables Teresita Feliciano nos dice hola mi nieto yo en Javier Santiago y Dizarri cumple 10 años mañana sábado mi nieto yanquista puso una foto en tu whatsapp vamos entonces todos a cantarle happy birthday to you con esta voz de tenor a niveles alfred alfred la idea es felicitarlo no asustarlo porque le haces eso alfred a niveles altos ayana soy envidiado señores gracias por haber estado aquí con nosotros quiero recordarle que hoy tenemos mucho contenido primero que nada primero que nada tenemos el podcast hoy de los astros de Houston con la belleza latina que tengo aquí perdón gracias 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 es conmigo me equivoqué dayana vía lobo tenemos previa hoy de la final de lead on que creo que hoy carlos te fuiste no 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 que pasa que pasa a las 5 y media 5 y media 5 y media pm el podcast de la lead on baseball merenguero a las 4 y media yankees hoy o sea a ver que usted tiene una programación con nosotros a las 2 de la tarde el podcast de los astros de Houston a las 3 a las 3 a las 4 y media tienen en vivo el podcast de los yankees que es yankees hoy y a las 5 y media otra vez en vivo esto todo es horario del este con baseball merenguero previa de tira el IC3 oriental el juego de la final si usted se queja es porque le da la gana nosotros trabajamos más que nadie trabajamos más que el corazón señores gracias a todos Dayana Carlitos despídense de todo el mundo nada un placer como siempre estar aquí por aquí me siento muy muy feliz de terminar esta semana gracias a todos siempre por el apoyo y por favor no se pierdan este nuevo episodio de los astros de Houston de este podcast que tenemos sobre los astros de Houston que en pocas horas ya lo estaremos montando un beso no gracias a todos por estar presentes otra semana más ya la que viene ahí viene la serie del Caribe y ahí vamos a tener que hacer cambios importantes para darle a ustedes la mejor información la mejor cobertura porque esa señorita que está allí y este señorito que está aquí van a estar en la serie del Caribe cubriendo ese clásico del primero al nueve de febrero como voy a largar con Dayana en ese estadio que envidia van a sentir Dayana con Dayana yo creo que claro él puede chapear contigo pero tú no puedes chapear con él para que te justifiquen Dayana se codea cuando anda conmigo tipo 6-3 tipo 6-3 un porte una estampa por favor además de que si abro la boca hay opiniones hay opiniones hay opiniones señores gracias los queremos mucho los queremos con alma de niño con corazón de elefante nos vamos con la frase del bambino que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo